Pues buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra campaña con México que está cada vez más, más, más interesante. Uy, esta unidad se ha quedado por aquí quieta. Vamos a unirla al ejército y no sé si se va a mover. Sí, sí que se va a mover. Perfecto. Y básicamente acabamos de nacionalizar el petróleo, pero no termino de entender qué está pasando con nuestra industria civil. Realmente yo creo que tendríamos que exportar más, ¿no? Y de hecho no importamos petróleo, ¿vale? Pero estamos exportando el petróleo porque además tenemos nuestras reservas llenas, lo cual está muy bien, pero no estamos ganando industria civil, que era un poco lo que me interesaba, ¿no? Pero bueno, mirad, estamos al 14 puntos de apoyo bélico. Es probable que incluso no tengamos ni que oponernos directamente perdón al imperialismo yanqui, ¿vale? Esto que nos daría. Cambio en popularidad del comunismo, ¿vale? Y ganaríamos fortalezas. Bueno, veremos, veremos si llegamos tan rápido aquí, ¿eh? Veremos si vamos directamente a la guerra, que no lo sé. Igual queremos hacer primero algún árbol por aquí, ¿eh? Porque lo veo bastante importante. Es que mirad, aquí por ejemplo es que está en otra casilla de investigación, ¿eh? Algunas que yo creo que son muy importantes. Fábricas civiles, fábricas militares y es industria. Es que el principio de la partida es industria, saco, para luego aguantar la partida, ¿no? Aquí nos opondremos al imperialismo yanqui, está claro, pero bueno. Sirúrgicas del norte. La región más industrializada de México está en la frontera del norte con Estados Unidos. Las ciudades que hay junto al río grande, como Matamoros o Ciudad Juárez, gozan de relaciones económicas estrechas con sus homólogas frontalizas, como Brownsville y El Paso. Deberíamos aprovechar las mejores infraestructuras de la zona para desarrollar más nuestra industria pesada. Ganaremos casillas de industria, producción de acero. Es que además ganando producción de acero, eso debería permitir que nuestra industria se dedique a saco a la producción nacional. Pero bueno, veremos qué pasa igualmente, ¿no? Bueno, vale, por aquí hemos terminado, sí, hemos terminado, vamos en ingeniería, índice de refuerzo. Podemos hacer algo ya por aquí, vamos a hacer el equipo de apoyo, que más, bastante prisa nos corre, la verdad. Perseguir al clero, traidores, no sé qué, vale, no hay nada nuevo. Aquí de momento ya estamos bastante cerca de esos 150 de poder político que necesitamos. Ya simplemente nos falta el apoyo bélico, a ver, a ver si lo conseguimos. Bueno, obviamente lo vamos a conseguir una vez hagamos él o ponernos el imperialismo yanqui, ¿no? Pasa que estoy viendo que todo este camino ya se nos bloquea, claro, ¿no? Bueno, podríamos hacer esto, ¿no? La reinversión de recursos derivada del petróleo, entiendo si esto se podría hacer. Pero no me parece un gran, ¿no? Ah, bueno, comprar bélicera por aquí. Vale, 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 comprar bélicera era este camino, era el camino capitalista. Vale. Claro, porque oponernos o compensación. No, es que aquí ya no vamos a llegar, ¿no? Aunque esto no es mutuamente excluyente. No, no, esto es el camino yanqui. No, no vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo en el momento. Vale, no, no vamos a hacerlo en la partida, básicamente. Pues no sé, no sé qué pasa con nuestra industria civil, sinceramente, chicos. Entonces, pensé que podría tirar bastante, bastante más con estas reformas petrolíferas. Pero bueno, parece que es un poco lo que hay. Y a ver si podemos sacar alguna industria militar pronto. Estaría bastante bien. Banco de México. Es que tenemos pocas, tío. Poca industria al momento. Pero bueno, que pronto iremos a invadir otros países también. O sea, es que no nos preocupemos. O sea, este camino por aquí es que tampoco es que quede mucho más. Marcha hacia el sur. Plan de defensa costera. Venga, cirúrgicas en el norte. Vamos a proponernos al imperialismo yanqui. Y efectivamente tenemos fábricas libres. O nos han dado dos fábricas. Vamos a colocarlas aquí de momento. Y aquí, ¿cómo vamos? Es que entiendo que no estamos comerciando, ¿qué, tío? No. No, no, no. Límite de eficacia es del 70%. Que no está nada mal. Hombre, yo entiendo que con esto ya vamos a ir bien de infantería. Una vez se pongan el límite y tal. Vamos a ir bastante bien. Ahora solo tenemos que esperar a oponernos al imperialismo yanqui. Que son 35 días. Tras reclamar los recursos naturales que le corresponden a nuestro país por derecho. Ahora los extranjeros exigen una compensación. Pero prácticamente las concepciones fueron robadas al pueblo mexicano en un momento de debilidad bajo la dictadura de 10. ¿Por qué deberíamos pagar a un ladrón por devolver lo que nos ha robado? Y ganaríamos efectivamente ese apoyo bélico internacional. Bueno, nos opondríamos al imperialismo yanqui. Ganaríamos ese apoyo bélico. Que seguramente nos permita luego ir a la guerra, también os lo digo, ¿eh? Plan de defensa interior y costera, ¿no? Nos pide tener estos dos caminos hechos. Y este, la verdad, que tardaríamos bastante, bastante más. Estado ateo por iglesia débil. Soldaderas. Bueno, veremos, ¿eh? Veremos por dónde tiramos una vez terminemos este camino. Que nos queda realmente poco. Y aquí atrás que nos hemos dejado. La Confederación de Trabajadores Mexicanos. Esto estaba muy bien porque nos daba más apoyo comunista, ¿eh? Y realmente nos hace falta. Este árbol está muy, muy bien también. Y el presupuesto militar, pues desde luego que también vendría bien. Bueno, esto antes de la guerra habría que tratar de hacerlo. Pero bueno, yo calculo que esto tendría que estar para el 39. Así que la idea sería en el 39 entrar sí o sí en guerra, ¿no? O sea que habrá que ver, a ver qué hacemos. Se ha terminado la industria civil. Estoy por construir alguna, una última más, por lo menos. Si es que estamos haciendo siete. Ahora es que cada vez se hacen más rápido y tal. Y ahora en cuanto reformemos la ley civil, la ley política, que queda nada. Pues es que ya estaría básicamente. Me da por 150 podemos hacer lo que queramos. ¿Cuál? Está genial. Opinión de acuerdos comerciales. Estabilidad, apoyo comunista. Bueno, bueno. Paciencia. De momento no vamos a colocar a ninguno. Vamos a reformar la economía. Que es civil, ya digo. Y ya deberíamos poder hacerlo. Movilización temprana. A ver, a ver, a ver. Ahora tenemos más 100% de coste de todo. Y la ciudad reducida. Vale, pues esto debería hacer que efectivamente se haga todo más rápido. Veremos. Enfoque nacional. Pues lo tenemos claro. Bueno, no lo tengo tan claro ahora. El proletariado este. Entra México en el Comitarn. No sé si quiero que México entre en el Comitarn. Yo creo que no queremos que México entre en el Comitarn, ¿no? Porque tenemos todo esto. Lázaro Cárdenas proclama la unión de los movimientos comunistas. A ver. Tras la muerte de Lenin, la volucracia corrupta dirigida por Stalin ha formado un régimen bonapartista en la Unión Soviética. Claro. Es que es esto, tío. Es este camino. Pero yo quiero ver... ¿Cuál es el de que Trotsky sea el líder? Camisas rojas. A ver. Vamos a parar un momento. A ver. Porque aquí ya nos pide que Trotsky sea el líder, ¿no? León Trotsky es el líder del país. ¿Y yo cómo llego a que Trotsky sea el líder del país? ¿Alianza Bolivariana? No. Republicano Españoles. Tampoco es que no veo cuál es, tío. Justificación del ejército de guerra. Revolución comunista. Esto es. Esto es, esto es. Pues hay que tirar por aquí ahora, ¿eh? Legado de la revolución. Pues es este camino. Pues no nos vamos a unir a la internacional socialista. Eso está claro. Vale. No vamos a tirar por aquí. Podemos hacer escuela de ingeniería. Vale. Es una opción. Fábrica de edificios. Reservas de capital. Hombre, esta viene bien de momento, ¿no? Una fábrica civil más. Puedo empezar a tirar ya por aquí. De todos modos... Claro, es que la marcha hacia el sur de momento no vamos a poder tirar. No, porque nos pediría hacer todo esto. Entrar de México en el comitán. Yo quiero evitar unirme al comitán. Quiero tener mi propia facción. Y esto me gustaría sacarlo también. 140 días. La madre. Vale, pues nada. Vamos a tirar por el legado de la revolución. Es lo que hay. Es lo que hay de momento. Que no es mal plan, ¿eh? Realmente. Pero, tío. No sé. Equipo de apoyo. Perfecto. Un segundo, ¿eh? Quiero ver cuánto tarda en hacerse esto ahora. 8 de marzo. 8 de marzo. Ah, estamos en noviembre ya. Wow. El tiempo vuela cuando te diviertes. Dicen. Y esto, la siguiente tanda es en el 39, ¿vale? Así que no nos tendríamos que rayar. Esto no ha terminado todavía. Bueno, pondremos otro foco ahí. No hay problema. Podemos hacer algo por aquí. 37, nada. Es en el 38. Estos equipos no están mal. La radio. Hacer algo de... Una doctrina, ¿no? También estaría bien. Vamos a hacer la de... Si es que además doctrina hay que estar haciendo siempre. De asalto en masa. Oh, mira. Se puede rushear igual esto. No lo sabía. Vale, hemos terminado aquí con excavación. ¿Podemos hacer refinería sintética? No. Vamos a esperarnos. Vamos a hacer otra cosilla. Italia reclama el territorio yugoslavo. Wow. Se ponen violentas las cosas. Vamos a hacer el motorizado por tenerlo. La verdad. Perseguir al clero. Vale, todo esto estaría allá. ¿Qué nos queda negativo? El ejército polarizado. Que esto lo vamos a cambiar pronto. Y el estado ateo. A ver, que no está mal el estado ateo en realidad. Vale. Pues nada. Luego de la revolución. Luego sería camisas rojas. Y la revolución comunista. Realmente no queda tanto. Para tener a Trotsky en el poder. Director de tiro. ¿Qué es esto, tío? Una posición de dirección central. Dispara los cañones. En vez. Por orden del oficial de artillería. Vale. Es algo nuevo entonces. Divisiones sin asignar. ¿Dónde, tío? Ah, claro. Se están creando pero no se asignan. Vale. Amigo. ¿Qué te parece si asignas todas tus tropas al mismo frente? A ver. Rompemos las órdenes. Y asignamos a todas las tropas aquí. Es que es lo que tendrían que hacer. Efectivamente. Parece que se crea alguna tropa que no encajaría por ahí. Pero bueno. En fin. Legal de la revolución. Lo hemos leído. Vale. Yo creo que lo hemos leído. Pero bueno. Haremos camisas rojas. Que nos da poder político. Apoyo comunista diario. Que nos interesa también. Y luego este árbol de aquí. Es que nos interesaba también. Poder político. Congelación de rentas. Es que es partido de la revolución. Es que es lo mismo yo creo. Líder del partido no alineado. Es lo mismo un poco. Me parece. No. Esto es revolución comunista. Y lo otro es partido de la revolución. Vale. 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 Hay que ir viéndolo poco a poco. Hay que tener mucha mano. Mucha mano derecha. Lo bueno es que las industrias. Hacen súper rápido ahora. Cuando hagamos. Alguna fábrica civil más. Nos pondremos ya con. Con fábricas militares. Que son. Muy 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 importantes. Y nos expandiremos hacia el sur primero. Tener grandes ejércitos. Y una vez tengamos grandes ejércitos. Pues ponernos. A partir la pana. Comunista. Llegado de la revolución. Vamos por camisas rojas. Que ahora vamos a leerlo. Lo que me gustaría saber. Ahora. Es. Esto. A ver. División de infantería. Yo quiero poner aquí. Batallón de infantería. 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 15. Y aquí habría que meter 4 más. 20. 25. 25. Y 30. ¿No? Me falta. Uno más. Bueno. A ver. Si no se vuelve muy loco esto. Eh. Que va a tener que reforzar bastante. Sí. 8000. Eh. Es lo suyo. ¿Vale? O sea que no. No nos pongamos nerviosos. Y con eso ya partiremos bastante la pana. Vale. Con 150. Cuando tengamos 150. Vamos a poner más. Más consejeros. Que son. Hay que ponernos también. Que ir colocando gente. Para que nuestro gobierno sea mejor. Utilización de combustible. Mira. Esto es nuevo también. Y ha ganado el. La guerra civil española. La han ganado. Los fascistas. Pues lástima. Lástima para la partida también. Que hubiera volado tener. Un aliado ahí. En el sur. De Europa. Pero bueno. Shit happens. Promesas de paz se puede hacer. Y condiciones laborales mejoradas. Esto si fuésemos sinceramente. Si no fuésemos ir a la guerra. Pero me temo. Que no es el caso. Asesinar traidores. Cisteros. Cristeros. Perdón. Estado débil. Iglesia débil. Esto le vamos a dejar la prioridad. Al reclutamiento. Para que los recursos se vayan a reforzar. Estas unidades. ¿Vale? Y nos faltaría de hecho meter una unidad más. Poder de mando. Lo tenemos bastante bien. ¿Y cuál es la décima que tenemos? Tenemos alguna más. El anslus. Perfecto. Bueno. Perfecto. Lo que pasa. Perseguir al clero. Es que no sé si tenemos ya muchas más opciones. Tenemos que hacer pronto la segunda guerra cristera. Me temo. La caída de Nankin. Vale. Tenemos que hacer pronto la segunda guerra cristera. Me da a mí la sensación. Y habría que reclutar también más gente. De hecho podemos hacerlo. Solo voluntarios. Reclutamiento limitado. O nación desarmada. Vamos a hacer reclutamiento limitado. Sí. Vamos a darle caña. Camisas rojas, tío. Y no ha aumentado mucho la mano de obra disponible. Sinceramente. Pero bueno. La siguiente sería reclutamiento amplio. Que habría que tener un partido en el poder de carácter comunista. ¿Vale? Así que paciencia. Vale. El gobernador Tomás Garrido Canabal creó a las camisas rojas en 1930 para defender la revolución de la iglesia católica y sus sacerdotes reaccionarios. Buscar a los enemigos del pueblo y destruirlos es una causa digna. Por lo que debemos integrar en cierta medida a las camisas rojas en el ejército. Pues es lo que vamos a hacer. Parece. Vale. Ya nada de esto es excluyente, me parece. Así que habrá que ir haciendo todos estos focos. 27% de tensión ya, por cierto. Vale. ¿Qué vamos a meter? Hebreo 100 investigación masters. Me parece perfecto. Tú en el 39 hay novedades. Esto está terminando pronto. Es que me gustaría tener 15 fábricas civiles realmente funcionando. Uy. Pasó un avión. ¿What? Que nos invaden. Me han cazado aquí los Estados Unidos. Está bajando la estabilidad. Supongo que por el tema de los comunistas, que por cierto están ya cerca de ser ya la fuerza mayoritaria, tendremos que hacerle frente pronto. Bueno, producir ese paso, ¿no? De todos modos, en breve será Trotsky, el líder del partido. Y el Partido Comunista pasa a llamarse, ojo, Partido Obrero Campesino Mexicano. La política cambiará. El PCM se convierte en el partido gobernante, ojo. ¿Y la lucha internacional? Podemos enviar fuerzas expedicionarias voluntarias y obtendríamos lucha internacional y tal. Vale. Ah, esto no lo podemos hacer, ¿por qué? Ah, porque el apoyo tiene que ser mayor al 40%. Pues estamos muy, muy cerca. Vale, pues como no quiero hacer todavía la lucha internacional, vamos a hacer otro árbol que tengamos por ahí, Tontorron. En plan de rogar la ley Charles, calles que diga, iglesia débil, nada, todo esto no nos interesa mucho en un momento. Vamos a tirar por aquí la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Veamos que la élite política de México siempre ha querido controlar las actividades de los sindicatos. La CTM sustituirá a la CERROM. Y esta última ha sido tacha de corrupta y ha perdido la credibilidad por asociarse con los líderes impopulares del anterior régimen. Ojo, ganamos un montón de poder político. Y después tendríamos a Vicente Lombardo como posible consejero, ¿vale? Cuando esté el Partido Comunista con un apoyo del 40%, está el 38% ya, podremos poner a Trotsky de gobernante, ¿vale? Estamos ya muy, muy, muy cerca. Vamos a volver a reformar la infantería. Vale. Vale, guardar. Y aquí me molaría poner más compañías, ¿no? Pero bueno, tenemos que investigarlas todavía, estamos de camino. En cuanto vayan terminando todos estos. A ver, Asalto en Masa va a dedicarse a hacer más unidades realmente, ¿eh? Así que no vamos a cambiar mucho por ahí. Y bueno, mientras tanto, seguir avanzando hacia abajo, ¿no? La lucha internacional es que es importante, pero es que tampoco veo que tengamos tanta prisa por hacerlo, ¿no? Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Y en el siguiente capítulo vamos a ver al señor Trotsky llegar al poder. Así que os animo muy fervientemente a que lo veáis. Nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.